6 y 23 de la mañana. Vamos a contarles ahora que un supuesto ovni fue grabado por pobladores cusqueños el último sábado. Estas imágenes que vemos de una extraña luz que se observa en el cielo de la ciudad imperial aproximadamente a las 11 de la noche. El hecho llamó la atención y despertó la curiosidad de algunas personas que no dudaron en grabar la escena y publicar. En este video también se hace justamente un acercamiento y se puede ver cómo ese objeto elevado a gran altura cambia de color constantemente. Parece incluso un, no sé, un cuarzo ahí. Así es, lo más extraño sucede luego de varios minutos cuando sencillamente desaparece. Hasta el momento no se han analizado profesionalmente estas imágenes, pero este objeto volador no identificado ha causado por sorpresa entre los pobladores del cusqueño. Ahí está, parece un gran cristal que de un momento a otro llega a desaparecer.